El uso de la palabra a la senadora Silvana Beltrón Sánchez para presentar reservas a los artículos 4, 12, 53, 101, 108 y 126, transitorio tercero. Gracias, presidenta. En esta intervención presentaré todas en su conjunto, que hablan alrededor de cuatro puntos importantes en donde propongo que se conserve el texto vigente. El presente acaba con la obligación de despachar la electricidad más barata que actualmente opera el SENACE de manera independiente. Con esta reforma les dan prioridad y beneficios privilegiados a las plantas de la CFE en quebranto de otros generadores. Hoy en día el despacho de centrales eléctricas se realiza con base en criterios de seguridad de despacho y de eficiencia económica. La iniciativa no elimina per se el despacho económico, pero establece un mecanismo o etapa de despacho preferencial para las centrales que generan energía al amparo de contratos de cobertura eléctrica de entrega física. Considerando que el 96% de la capacidad instalada de hidroeléctricas pertenece a la CFE, de acuerdo con lo establecido en el PRODECEN y lo asentado en la opinión de COFESE, pues la energía de CFE tendría completa prioridad frente al resto de los participantes del sector. Por lo tanto, este orden que se menciona para el despacho no está basado en consideraciones de eficiencia o ambientales. Las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Esto va en contra de lo establecido en nuestra Constitución. El artículo 28, párrafo 4, ya que la generación y la comercialización de la energía eléctrica puede ser realizada por particulares, es decir, hay libre competencia y concurrencia. Y además señala que lo que sí es exclusivo para la CFE es la transmisión y la distribución de energía eléctrica. Hacia ahí deberían de alinearse las reformas para la CFE. Actualmente se recibe primero la energía más barata, lo que beneficia al consumidor. Así, la CFE ha comprado energía hasta 70% más barata que la generada en sus propias plantas, mientras que el presente dictamen centra sus intereses en una empresa propiedad del Estado y no en beneficio del consumidor. En otro tema, el dictamen propone que el otorgamiento de sales no dependa de la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales de las centrales eléctricas. O sea, permitir que centrales eléctricas previas a esta ley reciban estos certificados con motivo de la energía que producen desnaturaliza su propósito, que es fungir como incentivo para inversión y desarrollo de infraestructura novedosa, capaz de producir energía limpia. La CFE se anticipa las graves implicaciones de esta propuesta. Con la aprobación de la minuta se van a otorgar cualquier productor de energía, sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas. Eso significa que ya no habrá incentivos para que puedan crearse nuevas plantas, sino que si ya existe una vieja, esta tendría la posibilidad de obtener un certificado, con lo que la opción de invertir en una nueva planta perderá importancia. El principal objetivo de los sales fue contribuir a lograr las metas de la política en materia de participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica, con el mínimo costo y con base en mecanismos de mercado, por lo que permitir que otorgar los sales en este nuevo esquema, pues es un engaño a la comunidad internacional, que pone en riesgo nuestra participación en el Acuerdo de París, así de grave. Es importante mencionar también que actualmente CFE, el suministrador de servicios básicos, solo puede adquirir electricidad a partir de métodos competidos, como las subastas que organiza el SENACE. Estos mecanismos fomentan la competitividad y estabilidad de precios. El dictamen elimina la obligatoriedad de las subastas para los suministradores de servicios básicos, permitiendo que adquieran energía a precios no competidos. En el caso de CFE, esta podría ser la totalidad de la demanda de energía mediante centrales representadas por CFE Generación. Ella tenía un claro efecto desplazatorio para centrales de generación de energía limpia y eficiente, de manera que la base de generación para satisfacer las necesidades de suministro eléctrico sea no solo más cara para el usuario final, sino obviamente más contaminante. El modelo de subastas permitía contar con energías más baratas, dado comprobable por los bajos costos de generación a través de tecnología eólica y solar. Estos mecanismos fomentan la competitividad y estabilidad de precios para los suministradores de servicios básicos de otras entidades responsables de carga. Esto permitió que México avanzara en las metas internacionales adquiridas de generación limpia al 35% en el año 2024 y de mitigación de emisiones en 22% al año 2030. Con el presente dictamen obligará el subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas. Va a crear compromisos de gastos insostenibles para la federación y habrá fragilidad en las finanzas de CFE. Se detendrán las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos. Es decir, no garantizará los menores precios de energía eléctrica a los usuarios. Por eso, compañeros, no restauremos prácticas antiguas en un mercado moderno. Actualmente, la CENER puede emitir criterios de planación del Sistema Eléctrico Nacional respetando la competencia de los demás órganos de gobierno. Hoy se propone que la CRE pueda otorgar permisos en la medida en la que se ajustan a los criterios de planeación emitidos por la CENER, en clara violación de su autonomía técnica. Se propone que los permisos de abotecimiento otorgados y obtenidos en fraude de la ley deberán ser revocados por la CRE. Ellos sitúan a todos los permisionarios en una posición de incertidumbre. Además, se contradicen los derechos de legalidad, no retroactividad y garantías de seguridad jurídica. Pues no puede existir fraude de la ley si los permisos se otorgaron conforme a disposiciones legales, válidas y vigentes. Finalmente, se viola el principio de sustentabilidad, pues se reduciría la base de generación con energías limpias. Se cometerá un error aprobar la minuta en sus términos, donde los más afectados seremos las y los mexicanos, tanto en la economía familiar como en la salud. Y el daño al medio ambiente será incalculable. Presidenta, no puedo concluir sin dejar de señalar, como ya lo han hecho algunos de los que me antecedieron en el uso de la palabra, de que se está violando el proceso legislativo y está vulnerando el principio democrático de participación. No solo fue en comisiones donde no se nos permitió presentar reservas, ahora también en el Pleno, tres minutos por reserva, materialmente imposible. Se está inhibiendo la participación democrática de las y los senadores. La ausencia de debate incluso se inhibió la participación externa de la sociedad civil. Sin duda tendremos que buscar esto se resuelva en la Suprema Corte de Justicia, donde estoy segura, ahí se habrá el debate profundo que desgraciadamente careció en este Senado. Es cuanto. Gracias, senadora Beltrón.